traducciones dudosas y erradas al texto bíblico hoy es tema isaías 11 6 leopardo o tigre mientras que la mayoría de las versiones de la biblia traducen en isaías 11 6 leopardo incluyendo la reina valera 1960 la reina valera 1909 la traducción en lenguaje actual y la biblia jubileo 2000 vierten tigre será correcto esto diferenciar a un tigre de un leopardo no es una tarea difícil para nadie en términos simples los tigres tienen rayas en su cuerpo mientras que los leopardos tienen manchas la palabra hebrea en isaías 11 6 es namer y significa bestia manchada en griego se usó la palabra pardalis leopardo pantera los antiguos y algunos naturalistas modernos pensaban que el leopardo era fruto del cruce del león y de la pantera en la actualidad se cree que el leopardo proviene de una variedad de la pantera tanto el leopardo como la pantera vivían en el líbano y palestina abundaban sobre todo al este del jordán se cree que en tiempos bíblicos habitaban también el oeste del río al ser un animal mucho más común en israel es más creíble que los profetas hablarán en términos conocidos por los lectores y se refirieran al leopardo en lugar del tigre no obstante no se puede ser dogmático en este tema suscríbete y no se pierda próximos episodios de esta serie traducciones cerradas y dudosas al texto bíblico